Hoy toco una tarta de queso suave y muy cremosa, eso ya es el siguiente nivel. Y manos a la obra y empezamos directamente con forrar el molde. Va rápido, me pasaré un folio de papel vegetal, a recortar un poco, a clavar y ya está. Realmente no fue necesario, pero facilita mucho, luego, al terminar la tarta, cuando se termina, a desenmoldar. Para pegar los laterales, usé un poco de mantequilla para que se quede pegado. Ok, ponerlo al lado y directamente la mantequilla, que hace falta para preparar la base de la tarta. Un par de segundos al microondas, ya está. Y estas galletas son de oferta por la proximidad de su fecha de calucidad. Así, dentro a la picadora y hace amigas. Añadir un bol grande, bastante grande. Aquí añadí también algo de fresa de mi laboratorio de mermeladas. Es una mermelada de fresa frambuesa rándanos. El laboratorio de mermeladas encontráis en mi blog. El link está abajo en la descripción. Ahora tengo que añadir la mantequilla líquida y mezclarlo todo bien con un batidor a mano. Pasar todo el molde y aplastarlo para que quede bien apretado, con la cuchara o lo que tengáis a mano. Añadir también un poco de mermelada, fresas, frambuesas y arándanos. Y luego un ratito al frigorífico. Este tiempo justo que necesito para preparar la masa, relleno. Ahora un bol bastante amplio. Aquí metemos dentro todo. Ocho huevos grandes. Y para esta vez enteros. Luego tres paquetes de queso filetel, filatelfia, que son trescientos gramos cada uno. Y cien gramos de queso rallado cheddar. El azúcar y dos sobre este azúcar avainillado. Además un poquito de extracto de vainilla y la nata. Luego el chocolate blanco, picado no tan grueso. Y a nivel también algo de mermelada, de naranja y hinojo. Y al final la harina tamizada para que no haya grumos. Y ahora con la partitora eléctrica a pura velocidad hasta la masa esté algo más tensa. Pasarla al molde. Cuidado que también se caigan dentro los trocitos de chocolate bien repartidos. La masa preparada también me sirvió para hacer algunas tarteletas de requesón. El horno ha sido 90 grados. Solo aire. Las tarteletas tardan unos veinte minutos. La tarta de requesón tardará algo más. Unos veinte, veinticinugunios más. Y cuando haya acabado el tiempo, lo sacáis del horno. Se queda todavía algo líquida. Cuajará en la despensa a temperatura ambiente. Unos cinco o seis horas. O al frigorífico dos o tres horas. Y ya está. El resultado. Este. Y ahora a comprobar. Mirad, así cremosa se quedó. Una vez se va quemado por encima. Muchos dicen que está quemada la tarta. Sí, sí, está. Es el típico estilo alemán. Nosotros la comemos así. Si a vosotros no le gusta, lo queréis más pálida por encima. Más blanquilla. Al estilo italiano. La fiadone. Tapadlo a tiempo. Unos veinti minutos después de meterlo en el horno. Con un papel con un folio de aluminio. Y veréis, saldrá blanquita. Aquí puse un poco de nada líquida. Y unos drops de chocolate. Espera a vosotros. Como os apetezca. La receta completa encontráis en mi blog. El link está abajo en la descripción. Gracias por acompañarme. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.